Si quiere pasamos por una farmacia. No, 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 no. ¿En qué estaría pensando? ¿Cómo no se le habrá ocurrido antes? ¡Qué cabeza la mía! Ari Batal, multicampeón de Rans. Este hombre es un profesional de reconocido prestigio en el mundo de la competición. Un piloto que le exige a su automóvil las más altas cotas de potencia, seguridad y fiabilidad sin renunciar al control. Ari Batal, un hombre de prestigio que conduce un coche de prestigio. Nuevo Citroën BX Prestige. Disfrute en su poder. Ausonia Plus Multiajuste es el único pañal con diques superabsorbentes. Dos barreras que atrapan y retienen todo el pipí. No se escapa ni una gota. Con Ausonia Plus, seco por dentro y seco por fuera. Seco por dentro, seco por fuera. Con Ausonia Plus. Si tienes un microondas, por fin te vas a encarar. Consejos y recetas. Cocina Microondas. Más de 1200 recetas de una cocina rápida y de sabor natural. Con la primera entrega a los fastículos 1 y 2 con este bol especial para microondas. Y además participa en el sorteo de 100 hornos microondas. For Fiesta. Atracción total. Cuando nos vea por primera vez. Los Timpsons. Pensará, oh, deberían prohibirlos. Un par de capítulos más. Los Timpsons. Y dirá, deberían prohibirlos. Pero no mucho. Aunque acabará convenciéndose de que esta serie. Los Timpsons. Debería ser obligatoria. Para la inmensa minoría de la 2. Ya está. Déjale pensar en ellos. Es que los chiquitas pensaban secuestrar esta noche el vuelo de las 10 que va a Estocolmo y de pegar a los Beirucas. Allí tiene un amigo preso. Pero ese vuelo lo va a coger mucha gente. Claro. Hay que avisar. Hay que avisar.